Tokio, la capital de Japón donde viven más de 12 millones de personas. En esta ciudad, la envergadura de la economía ha crecido 100 veces más durante los últimos 50 años. A la par del crecimiento económico, también fue aumentando la cantidad de basura, cuyo procesamiento higiénico y la disminución fueron temas constantes para las organizaciones administrativas, las empresas y los habitantes. Es un gráfico donde se compara la producción local bruta de la ciudad metropolitana de Tokio y la cantidad de basura. Antes, la cantidad de basura iba aumentando siguiendo el curso del crecimiento económico, pero entrando en los años 2000, se nota que la cantidad está controlada. Esto es el resultado de un trabajo conjunto entre las organizaciones administrativas, las empresas y los habitantes en la 3R. Reducir, reutilizar y reciclar. En este material didáctico veremos las experiencias de Japón en cuanto a la gestión de los desechos, tomando como ejemplo la ciudad metropolitana de Tokio. En el año 1945, toda la ciudad de Tokio quedó arruinada por incendios después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial y la posguerra para Japón comenzó a partir de cero. La gestión de los desechos no fue un caso excepcional. En el año 1960 se ha producido la película La basura y la vida cotidiana, 15 años después de la derrota. Aquí se ven imágenes apreciables que transmiten la manera de la gestión de los desechos hace 50 años en Tokio. En Japón, se ha determinado en el año 1900, mediante la Ley de Limpieza de Suciedad, el proceso de las basuras de las zonas urbanas la realizan los municipios. Sin embargo, como se han arruinado muchas instalaciones y materiales por la derrota en la guerra, el gobierno local de Tokio no estaba en condiciones de dedicarse al tratamiento de la basura, agobiado por los trabajos de restauración. Para la recolección de basuras en aquella época, se contaba con la ayuda de carretas grandes. Los habitantes botan las basuras domésticas en los contenedores instalados en las esquinas de las calles. Las personas que recogen la basura la sacan a mano de los contenedores, recogiéndola con grandes carretas y la llevan al depósito. Al comenzar la rápida afluencia de la población hacia la capital, Tokio, que se recuperaba de las heridas causadas por la derrota en la guerra, este método ineficiente de recolección no alcanzaba a tratar el aumento de las basuras. En Tokio de aquella época, se botaban diariamente las basuras en los ríos. Cuando el tratamiento de las basuras no llega a alcanzar el aumento de su producción, las basuras han ido llenando los ríos y los terrenos vacíos. Las basuras abandonadas se descomponen, comienzan a exhalar mal olor y llegan a ser fuente de origen de las moscas. Cuando las moscas que se juntan en las basuras ponen sus huevos, después de 12 horas se incuban y llegan a ser larvas. Las larvas crecen alimentándose de los desperdicios de comidas y llegan a ser ninfas dentro de la tierra, y en solo 10 días llegan a ser insecto. Las moscas sobreviven durante un mes y durante ese periodo ponen huevos de 3 a 4 veces. Cada vez ponen de 50 a 100 huevos y así van aumentando en progresión geométrica. Las moscas llegan a ser medio de reproducción de diversos tipos de gérmenes patógenos, como la disentería y el tifus. Las ratas y cucarachas que se reúnen en los desperdicios de comidas también son medio de reproducción de gérmenes patógenos. Para exterminar insectos dañinos y ratas, se han pulverizado desinfectantes en todas partes de Tokio. A principios de los años 50 han surgido también problemas de heces, al igual que las basuras. Las heces que se utilizaban como abono comenzaron a sobrar con la difusión de los abonos químicos y fueron vertidas en los ríos. En el año 1954, el gobierno japonés estableció la Ley de la Limpieza, obligando a los municipios a la recolección de heces y desechos, exigiendo su tratamiento higiénico. Para la recolección de la basura, que se realizaba con carretas grandes, se van utilizando los automóviles, desde el punto de vista sanitario y el rendimiento del trabajo. En el año 1958, se han introducido camiones de recolección que tenían recubiertas las basuras, para no desparramarlas en las calles, y también tenían compresores que hacían posible la carga compacta de la basura. Luego, se van introduciendo uno tras otro camiones de recolección mecánicos de buen rendimiento e higiénicos. Juntamente con el aumento de la conciencia hacia la higiene ambiental, en las zonas urbanas se va promoviendo la incineración de las basuras como método de tratamiento de los desechos. Este es un incinerador moderno filmado hace 50 años en la película La basura y la vida cotidiana. El camión de recolección de basura va subiendo hasta el cuarto piso por un largo camino hacia el depósito de la basura. Cuando llega el camión, se abre la puerta del depósito de la basura mediante control remoto. Haciendo ceniza la basura incinerada, se impiden las malas consecuencias por la descomposición de las basuras, y a la vez, se posibilita reducir en gran escala la cantidad de residuos utilizados como relleno. Para reducir la basura y por un procesamiento higiénico, la recolección de basura clasificada que se realizaba antes de la Segunda Guerra Mundial, se fue difundiendo una vez más en la época de la posguerra. En el año 1955 comenzó el movimiento del aprovechamiento y disminución de la basura. Se iba extendiendo ampliamente el sistema de recolección por iniciativa de las asociaciones de vecinos y municipios, y se juntaban basuras de recursos reutilizables y reciclables, como papeles, trapos, metales y botellas, para venderlas a las empresas recicladoras de basura. Entrando en los años 60, el embellecimiento de la ciudad fue considerado un tema pendiente. El sistema de recolección de la basura fue cambiando del sistema de instalado de cestos de basura a una recolección a horarios determinados y recipientes establecidos. En el año 1964, la economía de Japón marchaba bien por las Olimpiadas. Tokio también cambió considerablemente su parecer. Se han construido vías de alta velocidad. El tren bala que corría 200 kilómetros por hora y ha comenzado el mantenimiento de las autopistas. Este crecimiento acelerado de la economía ha mejorado considerablemente la vida de los japoneses y también su calidad de vida. Se han arreglado las calles y quedaron limpias, pero a la vez, gran cantidad de basura se arrojaba en las calles. Las basuras de origen orgánico, que no llegaban a ser incineradas, se botaban en la disposición final, lo que causó una gran reproducción de moscas en el relleno sobre la superficie del mar Yumenoshima. En esa época, había moscas en las casas de cualquier lugar de Japón. Sin embargo, estas moscas reproducidas en los terrenos rellenos causaron un gran problema porque venían cantidades de moscas a los barrios de los alrededores de las disposiciones finales, en donde los papeles matamoscas, hechos de cintas adhesivas, se llenaban de moscas en poco tiempo. Todo el mundo estaba afanado por matar moscas y la administración pública también trabajaba atareada en la pulverización de desinfectantes. Por último, se tuvo que ejecutar el plan de tierra quemada de Yumenoshima, prendiendo fuego directamente a la basura. Y esta experiencia fue el motivo que dio origen al método de relleno sanitario. Juntamente con el crecimiento acelerado de la economía, en Japón ocurrió una grave contaminación ambiental. En el tema de los desechos, también han surgido problemas, como en la incineración de plásticos desechados en gran cantidad, la contaminación atmosférica a causa del gas de escape de los automóviles, también botes de desechos industriales nocivos en los terrenos rellenos que causan la contaminación del agua. La Asamblea Nacional del año 1970 se llamó la Asamblea Nacional contra la Contaminación. Se han establecido 14 leyes, como la Ley de Prevención de Contaminación Atmosférica, la Ley de Prevención de Contaminación del Agua, dentro de las cuales estaba la Ley de Tratamiento de Desechos, que fue la modificación completa de la Ley de la Limpieza. De acuerdo a esto, se ha aclarado la responsabilidad de los ciudadanos y de las empresas que emiten los residuos. Sin embargo, en el año 1971, el gobernador de Tokio tuvo que declarar la guerra contra la basura de Tokio. Los habitantes de los barrios donde estaban las instalaciones de las disposiciones finales se imponían a aceptar las basuras de las zonas donde aún no estaban construidos los incineradores. Y finalmente, se llegó a que el Consejo de Administración Pública de la zona decidió rechazar la acogida de las basuras de otras zonas. Como resultado de la severa incompatibilidad que hasta se llamó guerra y entrando a la época de producción masiva y consumo masivo, ha sido un deber de urgente necesidad para la Administración Pública el ampliamiento y la modernización de los incineradores para procesar las basuras que van cambiando en cantidad y calidad. En este incinerador se ha introducido un aparato de irrigación que elimina el gas para evitar la salida de pequeñas partículas de hollín desde las chimeneas y cloruro de hidrógeno al quemar plásticos. Además, en frente de las fábricas se han puesto paneles que indican el estado de eliminación de gases para procurar que los habitantes sepan el estado del aire y evitar que se sientan inseguros. También hubo adelantos en la automatización de los aparatos de combustión y aparatos de vigilancia. Además, por el mejoramiento en la calidad del aparato colector de polvo y en el aparato desodorizador, los quemadores fueron cambiando para instalaciones limpias y seguras. También se ha buscado la comprensión de los habitantes instalando jardines botánicos tropicales o piscinas climatizadas, aprovechando el calor que se genera en el procesamiento de las basuras. En el año 1973 ha ocurrido un acontecimiento trascendental para los japoneses, la crisis del petróleo. El alza del precio del petróleo ha dado origen a la subida de los precios de todos los productos, no sólo en el precio de las energías. La vida de los japoneses, que dependía totalmente de la importación del petróleo, sufrió un gran golpe. De esta manera, los habitantes se dieron cuenta que Japón es un país pobre en recursos y es necesario realizar reciclajes y reutilización. En los años 90, Japón ha llegado a ser una potencia económica, pero en cuanto a los desechos, estaba frente a un grave problema. El problema de vertido ilegal de desechos industriales. En una isla en el mar de Seto, las empresas de recolección de desechos industriales han vertido ilegalmente automóviles triturados y tambores con aceite de desecho, de donde derraman sustancias dañinas que contienen dioxinas. Después de eso, se supo que en distintos lugares de todo el país existen los mismos problemas de vertidos ilegales. Además, mediante un procesamiento inapropiado en las instalaciones de incineradores, se supo que se emiten dioxinas, lo cual ha causado un problema social. El Estado realizó varias enmiendas en la Ley de Tratamiento de Desechos, obligando a la recuperación del Estado actual a las empresas que han vertido ilegalmente. Además, procuró extinguir las dioxinas, aprobando la Ley Especial de las Medidas contra las Dioxinas. En Tokio se han llevado adelante los arreglos en el sistema de gestión de desechos, un completo control y frenar aún más el bote de los desechos. Esto llega a ser una regla de Tokio, donde las empresas que emiten y las que encargan las obras, se comprometan a confirmar el proceso apropiado hasta la disposición final. Sin embargo, los problemas de los desechos son diversos y, en realidad, en muchos casos las modificaciones de las leyes se toman con retraso al tratarse particularmente. Por lo tanto, se están pidiendo con mayor intensidad que se tomen medidas drásticas. Los desperdicios en gran cantidad que aparecen como parte negativa del desarrollo económico. En Japón, donde dificulta cada vez más mantener apacible el sistema de tratamiento de desechos, ha elegido el camino de revisar las leyes e impulsar el reciclaje. Las empresas también comienzan a esforzarse en el reciclaje de los recursos. En todos los países se dificulta deshacerse de los neumáticos usados, pero Japón, al introducir el cortador de neumáticos usados, se hizo posible ser aprovechado como combustible. Es una fábrica de cemento. En Japón, muchos de los desechos, principalmente los neumáticos usados, se están utilizando 30 millones de toneladas anuales como materia prima o combustible para la producción del cemento. Además, partiendo los neumáticos usados hasta convertirlos en polvo, se utilizan mezclando en el asfalto. Para el procesamiento de aguas residuales de las fábricas de galvanizado, es un problema difícil reducir la cantidad de aguas hervidas debido a la gran cantidad de escoria que contiene metal pesado. Entonces, se han reunido 8 fábricas para construir en común una planta de tratamiento. Recuperando metales pesados, como el cromo, mediante un procesamiento avanzado de las aguas residuales, se hizo posible volver a utilizar el agua drenada. En las fábricas de reciclaje de electrodomésticos del hogar, primero se desarman las piezas que se pueden reciclar. Luego, se pone a la trituradora y se reciclan separándolos en metal, aluminio, plástico, bronce, etc. Se va transportando un automóvil sobre una larga cinta transportadora de 65 metros. Esto es una fábrica desguazadora de automóviles. Los automóviles que llegan son puestos sobre la cinta transportadora con una grúa y se van desmontando todas las piezas que no sean de metal. Solo las piezas de metal que quedan del automóvil se ponen a la máquina de prensa. Esta masa de metal tiene un 97% de pureza y asimismo se puede utilizar como materia prima de acero. Lo más importante es la reducción de desperdicios, pero el problema del tratamiento de los desechos es un tema en el que la administración pública, los habitantes y las empresas están obligados a esforzarse en sólida unión porque no es un tema que se pueda solucionar de la noche a la mañana. Para cambiar la conciencia la educación es sin duda un tema de suma importancia. En Japón se aprende acerca del tratamiento de los desechos dentro de la enseñanza escolar. Además de saber el estado actual mediante visitas a los incineradores se realizan diversos tipos de educación acerca del medio ambiente. También se realizan diversos tipos de enseñanza para elevar la conciencia hacia el medio ambiente como, por ejemplo, la participación de los niños en la campaña de recoger basuras de la ciudad. Trabajando de esta manera se puede ir formando una mejor sociedad ambientalmente sustentable. En colaboración unificada entre la administración pública, los habitantes y las empresas, Japón ha venido trabajando para la reducción de los desechos. Para que esta experiencia sea aprovechada estamos impulsando programas como diversos tipos de cursos en Japón y envíos de personal especializado al extranjero para cooperación técnica y realizamos ayudas monetarias para la construcción de establecimientos y equipamientos para un manejo apropiado de los desechos en los países en vías de desarrollo. Actualmente estamos trabajando para promover la 3R en todo el país. A pesar de estos esfuerzos en Tokio, la capital de Japón, en poco tiempo se llenará la disposición final y no nos queda otro remedio que comenzar a llenar el último terreno relleno que nos queda en la superficie ganada al mar en la bahía de Tokio. La experiencia de Japón que ha comenzado a rehacer una sociedad ambientalmente sustentable partiendo otra vez desde un estado casi de la nada después de la derrota en el año 1945 seguramente se podrá tomar como ejemplo en muchas regiones de todo el mundo. Deseamos que la experiencia de nuestro país sirva en algo para las futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!